para que podamos trabajar las preguntas así que recuerden anotar la pregunta para que no se les olvide porque si son como yo se le olvida y es como que hay tiene una pregunta pero se me olvidó cuál era anótela y esta lámina de aquí para la trivia esto se basa en la sesión 1 y 2 ahora en cualquier entorno escolar sabemos que tenemos que evaluar y ver dónde están los niños estamos haciendo más o menos lo mismo con nosotros vamos a evaluar y ver dónde estamos pero también puede que tengamos personas nuevas que se nos están uniendo hoy que están aquí por primera vez así que queremos asegurarnos que ellos puedan entender que estaremos repasando y que también este es un buen lugar para que aprendan a dónde vamos con esta información vamos a comenzar haciendo algunas preguntas pueden utilizar su chat y alguien va a estar pendiente del chat así que no se preocupen por eso y también pueden levantar la mano lamentablemente yo no puedo ver cuando levantan la mano así que le voy a pedir a mi equipo que me ayuden y mencionando quien levanta la mano vamos a ver la primera pregunta cuál es la definición de expulsión de clases por cierto pueden copiar pueden volver a la primera y segunda powerpoint y también puede ir a la página web de disciplina escolar o edside alguna respuesta de que es una expulsión nada en el chat no veo manos levantadas les voy a dar una pista tiene que ver con una cierta cantidad de tiempo alguien dispuesto a adivinar ok vamos a continuar la expulsión quiere decir una exclusión del salón de clases por una porción o totalidad de un periodo de clase no más de perdón no debe de ir más allá de 90 minutos cualquier cosa por encima de 90 minutos no es una expulsión eso se considera una suspensión en la escuela o fuera de la escuela ok vamos a probar otra no se pongan nerviosos esto se supone que sea interactivo para que sepamos cuánto hemos aprendido realmente no hay respuestas equivocadas así que vamos a tratar de trabajar juntos vamos a ir a la segunda pregunta qué es child find y por qué es importante pueden levantarse la mano y colocarlas en el chat nada en el chat nada en el chat y no hay manos levantadas bueno child find como quizá perdón aquí hay alguien si es elegible bajo ID el estudiante va a tener el derecho de una determinación de manifestación esto es correcto lo que realmente queremos decir de child find 2 es que realmente es algo en el que el estudiante está siendo suspendido de manera repetitiva o expulsado y también quizá experimente o presenta patrones de comportamiento y tenemos que determinar qué está pasando con ese niño así que puede ser cualquier cosa de esa disciplina escolar o sentismo crónico pero es un referido a PPT y a realmente decidir qué vamos a hacer en cuanto a la evaluación pero también esto es muy inclusivo con las familias para que ellos estén sentados en la mesa y podamos determinar qué está pasando y antes de que llegue a un punto en el que estamos siendo reactivos y no proactivos es lo que queremos voy a hacer uno más Jane quieres hacer el cuarto y luego podemos simplemente continuar si el que dice cuáles son las dos preguntas que deben hacer si se han contestado en una reunión de determinación o manifestación alguien sabe cuáles son estas dos preguntas si están haciendo reuniones de determinación o manifestación creo que saben cuál es la respuesta cuáles son las dos preguntas a responder personal de CPAC si lo quieren colocar en el chat pueden hacerlo porque estoy seguro que ustedes también saben las respuestas voy a responder o alguien lo puso en el chat es el comportamiento relacionado con la discapacidad de los estudiantes gracias esa es la pregunta uno no teníamos una respuesta para la segunda entonces diré que es el IEP no sé la palabra exacta pero si es suficiente para el estudiante si se está siguiendo me parece para la intención que se crea Kim quieres comentar en eso no viste en el clavo creo que una de las cosas que también estamos viendo de llamadas con familias es que también hacemos la pregunta de si necesitan un intérprete porque a veces hay mucha información a compartir en cuanto a la preparación para una suspensión o expulsión especialmente en una expulsión y a veces no entienden todo lo que está muy legal entre comillas o la jerga así que puede que ellos les vaya bien normalmente pero cuando comenzamos a hablar de toda esta jerga legal creo que debemos siempre hacer esa pregunta si se necesita interpretación bueno vamos a seguir porque no hay mucha participación pero no hay problema vamos a dejar estas preguntas aquí para ustedes y estarán disponibles para que puedan examinarse, auto examinarse pero también le pueden llevar estas preguntas al equipo cuando estén viendo los datos y estas son cosas en las que quieren pensar y considerar cuando estén pensando en aprendizaje profesional vamos a pasar a la siguiente lámina esto es realmente está lleno de propósito porque queremos que entiendan que cada escuela y distrito debe de tener una indicación personalizada debe de ser muy intencional capturando las necesidades de multinivel de nuestros niños y cuando veo esta lámina realmente quiero expresar que ningún niño es unidimensional así que el impacto de nuestras acciones no pueden ser unidimensionados así que si ven la lámina los estudiantes el estudiante aquí está yendo muy bien en cálculos matemáticos participación en clases lectura, decodificación y demás en el área verde pero si ven las metas y el área amarilla podemos ver que él o ella está teniendo dificultades con la fluidez de lectura y comprensión de lectura pero también necesidades de autorregulación autoestima interacciones y comunicación así que tenemos que ver y determinar cuáles son las metas que queremos tener para ese niño o niña en particular y luego si vamos a nivel 3 van a ver que el niño ha sido testigo de violencia y eso es cuando vemos servicios más intensos eso no quiere decir que siempre vamos a tener servicios para el estudiante de forma gratuita todos los días de los 180 días del año pero sí quiere decir que en este momento eso ocurrió y tenemos que abordarlo así que ese estudiante en particular puede que necesite apoyo interno al igual que apoyo externo proveedores de la comunidad pero tenemos que trabajar con las familias para que le estemos dando el apoyo correcto a los niños otra cosa que quiero mencionar de esta lámina es un continuo si estoy dando apoyo de nivel 3 no me voy a quitar el nivel 1 el apoyo de nivel 1 sino que se le sigue dando al estudiante lo mismo que si es nivel 3 yo estoy dando apoyos nivel 1 y nivel 2 adicional al nivel 3 siguiente qué queremos hacer de la investigación hay mucha investigación sobre disciplina escolar y esto aquí en la izquierda se trata realmente de lo que ha sido en base a la evidencia e investigación una y otra vez que han surgido cada vez tenemos un abordaje sistemático y queremos hablar mucho con ustedes sobre los cadenas de datos y también queremos que sepan que no tienen que reinventar un nuevo equipo absorber su equipo reinventarlo pueden utilizar los equipos que tienen actualmente y hablaremos más de eso también relaciones y conectividad en las escuelas importa a quien tiene el estudiante con relación pero también las cosas sencillas como la interacción como cuando un estudiante entra en su clase pueden ver cómo se están sintiendo si puede que hayan tenido un mal día pero ustedes básicamente pueden medir al estudiante si les conocen y eso también construye esa base de confianza no solamente con el estudiante sino también con la familia otra cosa es sobre los que están haciendo abogacía los adultos quienes están abogando por el niño si el niño tiene problemas que está en un salón de clases pero no en otro cuáles son las habilidades que hace ese maestro o educador que puede ayudar al otro maestro así que es un abordaje colaborativo también tenemos que ver la alineación de políticas y prácticas cuando vemos a nuestros códigos de conducta me pregunto cuántas veces lo vemos en verdad queremos verlo en términos restaurativos y si repara algo que es objetivo que se puede utilizar y que sea irrespetuoso o una conducta de desorden o todas esas palabras que pueden ser subjetivas y si tenemos ese tipo de lenguaje en nuestra política el otro es las políticas alineadas con estas prácticas es consistente estamos utilizando el mismo idioma para que todo el mundo esté en la misma página todos los educadores y los estudiantes que realmente entiendan esto incluye un aprendizaje profesional quiero hablar un poco más de aprendizaje profesional pero realmente quiero que sepan que la asesoría y la asistencia técnica es sumamente importante no es solamente el taller en sí sino lo que hacemos después del taller y luego por supuesto el apoyo académico y enriquecimiento es muy importante porque si un niño o niña está teniendo dificultades sabemos que un buen ejemplo es la lectura en voz alta en clase si un estudiante no quiere leer en voz alta muy probablemente él o ella va a hacer algo para que lo saquen de la clase para que usted no tenga que llamarlos a leer así que tenemos que estar preparados y pensar en distintas estrategias y formas para trabajar con los estudiantes en torno a enriquecimiento académico prácticas en base de evidencia con relación al comportamiento de aprendizaje socioemocional hay muchas prácticas en base a evidencia hay prácticas en base a investigación y prácticas prometedoras también así que no estamos diciendo que no las pueden usar pero realmente observen las prácticas basadas en evidencia porque ellas han sido vetadas número una pero son confiables y funcionan para una población educacional en particular y por eso es que eso es muy importante y luego vamos a hablar de la implementación podemos tener fidelidad de implementación sin la revisión de puntos privados no se puede eso es un componente crítico y luego el aprendizaje personalizado entender cómo el estudiante aprende y poder diversificar cómo enseñan y facilitar en sus salones de clases ahora si ven a la derecha tenemos a personas datos prácticas y políticas y sistemas yo acabo de hablar de todo eso en la izquierda pero ahora si ven el rojo tenemos que verlo de tres niveles estructurales tenemos que ver la parte personal en el salón y cómo interactuamos con los estudiantes y cómo se ve tenemos que verlos de forma instructiva y luego tenemos que ver la institución el distrito si están siendo consistentes si estamos construyendo un abordaje sistemático entonces le mostraré un video rápido solamente de dos minutitos pero es muy bueno porque muestra realmente cómo pueden con una cosa sencilla que hagan en el salón conectar con sus estudiantes y pueden hacer esto a nivel secundaria escuela media o elemental el ejemplo aquí es elemental pero en la secundaria quizá no hagan tanto lo de abrazar pero piensen en eso el video quiero verificar que todo el mundo puede escuchar la conexión social activando las habilidades cognitivas de un niño comienza activando la conectividad social los niños en esta escuela comienzan el día con un adulto diciéndole te veo te conozco y conecto contigo y eres importante para mí comenzamos cada día dándole la bienvenida a cada niño en la puerta buenos días gracias bebé cada salón de clase hace una variación donde te gustaría un high five que te dé la mano un abrazo o como quieres que te salude hay gran sensibilidad cultural y empoderamiento para que los niños digan eso es lo así es como quiero saludarte vas a tener un buen día hoy ok toca esos cinco te doy la mano te abrazo quiero conectar con ellos ayudarles de la transición de la casa a la escuela y chequear su pulso a ver cómo están tienen buen día se ven quién tiene que estar dónde cómo puedo ayudar y ser de asistencia buenos días estoy siendo muy intencional con mis estudiantes no solamente atrás estoy teniendo contacto visual con ellos viendo cómo están asegurándome que estén bien buenos días amigos buenos días creo que el impacto son relaciones profundas yo puedo conocer a mis estudiantes ver cómo están averiguo algo de ellos ellos conocen algo de mí hacemos una conexión y eso comienza con el saludarnos en la puerta pasa un niño niña entra a la puerta y siente que le importamos está empoderado y ese maestro se enfoca en quién es ese niño y así es como comienza el día gracias eso es muy importante incluso nosotros como adultos como el autobús nos saludan o nuestros colegas en el trabajo es muy importante tener esa conexión entonces ¿por qué no hacemos eso en la escuela? ahora hay un par de cosas de este video que sí quiero presentarles un momento si usted tiene estudiantes que tienen autismo ellos quizá no van a hacer contacto visual con ustedes yo sé que usa mucho contacto visual ahí pero tienen que utilizar otras estrategias en lugar de simplemente pensar en el contacto visual otra cosa con lo que quizá no se sienta cómodo son abrazos y eso está bien en realidad una escuela que yo sé aquí conozco en Connecticut tiene un circulitos y lo colocan en la parte exterior antes de que entre los estudiantes y los estudiantes realmente pueden elegir cuál quieren si quieren hacer un choque de puños un bailecito hay opciones que pueden hacer es algo muy sencillo que pueden hacer para construir conexiones pasando a esta próxima lámina muchas gracias el cómo cómo hacemos esto realmente y pensemoslo de forma sistemática con todas las otras cosas que tenemos hay muchas otras iniciativas que están ocurriendo probablemente tenemos fatiga de iniciativas yo he estado teniendo conversaciones con los educadores algunos ya están desgastados la pregunta realmente se convierte cómo construimos estos sistemas para que estemos haciendo más en la parte frontal y no trabajando en un triángulo invertido y más en la función y construir intervención proactiva y temprana lo primero para la disciplina escolar es que tienen que pensar en su equipo y luego tienen que pensar en quién en la escuela tiene que estar en ese equipo si hacen un equipo a nivel distrital eso también está bien pero yo sé que las escuelas tienen sus equipos de datos individuales también y pueden hacer eso con su personal interno pero también quieren asegurarse que están siendo muy inclusivos en su comunidad piensen en sus proveedores comunitarios y también sus familias también hay datos sensibles luego y las personas de la comunidad que no están viendo esos datos cuando se desglosan por estudiante pero la generalidad y la idea en torno a qué podemos hacer es muy importante porque hay muchos factores contribuyentes en la escuela a la suspensión en la escuela así que ellos quizá tengan una perspectiva diferente que puedan aportar y yo creo y yo creo que también la voz de los estudiantes es muy importante hacer ver los estudiantes que estén bien impactados por el comportamiento en la clase pero también estudiantes que están siendo suspendidos eso es importante y el cómo realmente es tener buenos sistemas de recopilación de datos si no tienen uno también pueden ir a nuestra página web y utilizar EdSign que también se identificó en la primera sesión para desglosar algunos de los datos así que pueden tener algunos puntos de datos a repasar luego vamos a recopilar estos datos y analizarla pero vamos a desglosar estos datos desagregarla luego podemos ver realmente grupos y poblaciones particulares podemos hacer eso a nivel de grado educación especial raza antecedentes étnicos personas que aprenden inglés y también femenino masculino y quiero que piensen cuando están teniendo esas reuniones incluyen y traen sus políticas a la mesa con ustedes tienen que entender cuál es la política pero también entender cuál es nuestra creencia en torno al aprendizaje cuál es nuestra creencia en torno a la motivación de los estudiantes para aprender y tienen que tener esas conversaciones valientes para poder llegar a la causa raíz de lo que realmente está pasando y voy a hablar más de eso también tenemos que pensar en cuál es la necesidad de capital humano qué necesitan los maestros estamos hablando de gestionar el salón de clases qué necesitamos realmente para ayudarles y también darles la oportunidad de poder trabajar con otros maestros y educadores para que ellos puedan aprender unos de otros el otro punto es entender la causa raíz la necesidad voy a detallar un poco más esa parte así que estén pendientes establecer las metas es crítico y voy a mostrarles cómo hacer eso también y una acción necesaria realmente tengo una muestra de un plan de acción con el que pueden irse tener y comenzarlo mañana luego esta iniciativa de mapeo de recursos es crítico para entender lo que se tiene en cuanto a iniciativas y yo creo que vamos a mostrar eso en un momento creo que eso nos lo van a mostrar ahora no te preocupes eso es de la Universidad de Carolina del Norte y se trata de la ciencia de implementación es muy simple lo que queremos saber es cuál es la iniciativa si es obligatoria o no quién está involucrado quién la está liderando qué población meta para qué población meta la iniciativa cuál es el compromiso financiero que tenemos con esta iniciativa puede ser intervención programa estrategia o como le quieran llamar y también la fecha de inicio y finalización de la estrategia la relación con el distrito prioridades y planes operativos también es otro punto crítico a veces tenemos todas esas iniciativas por todas partes también nuestro plan operativo estratégico y qué evidencia va a haber para mostrar que tienes ese resultado muy simple muy directo y es muy fácil de utilizar y yo en realidad coordinaría con toda la escuela pueden hacer eso a nivel distrital o escolar y realmente ver todas las iniciativas para que el mapeo de recursos vea dónde están las brechas y también dónde están las fortalezas vamos a empezar para terminar qué intervenciones en ese sistema y tratar de ver cómo determinan una intervención que pueda funcionar cómo saben que su intervención la intervención que están usando actualmente está funcionando obviamente pueden ver sus datos y pueden decir bueno nuestras intervenciones funcionan verdad sin embargo es por la implementación es por la capacidad puede haber otros problemas que estén impactando la intervención y por eso no esté funcionando versus la intervención que pues no sirve los anuncios yo les exhorto yo les exhorto a todos a que compartan los datos y sean muy transparentes con su comunidad escolar y sus familias sobre lo que está ocurriendo en las escuelas y también compartir esa información con su facultad y la junta escolar para que todos estén en la misma página y entiendan el sentido de urgencia pero también puedan ayudar con el impacto los componentes claves en la disciplina eficaz incluyen esto se trata realmente de comportamientos a nivel escolar esas son las expectativas que sean las expectativas de comportamiento se enseñen y se refuercen de manera consistente esa es la base lo que van a hacer y tenemos que asegurarnos que las entendemos como adultos y las modelamos como adultos pero más importante a ir que nuestros estudiantes entiendan y también entendemos entiendan cuáles son las consecuencias y incluyamos también a las familias porque las familias en lugar de recibir la llamada vamos a tener que expulsar a fulano y fulana de la clase y el padre o la madre se molesta es otra conversación cuando ellos saben cuál es la política cuáles son las expectativas y las rutinas y luego uno le dice bueno simplemente quiero llamar y dejarle saber que de nuevo hubo un problema con Johnny y él rompió tal regla y esas van a ser algunas de las consecuencias pero vamos a tener un momento de enseñanza para él y luego el padre o tutor va a estar de acuerdo con eso en lugar de estar sorprendido o decir ah porque él está haciendo esto a mi hijo y los otros también esto realmente es otro tipo de conversación si somos realmente incluyentes desde el principio otra cosa es ¿saben ustedes que la palabra en latín disciplina significa sistemas instrucciones aprendizaje y enseñanza? ¿sí? y es un abordaje basado en fortaleza así que no estamos viendo el déficit de la acción en sí sino viendo al niño en su totalidad y decir cómo podemos ayudar y tener crecimiento en esa área y también ver las fortalezas de los estudiantes y llevar eso a la delantera para que sí sea un momento de enseñanza es otra forma de pensar y es un aprendizaje con mucha compasión luego hablamos del sistema de niveles o el apoyo socioemocional voy a hablar más de eso con el TSS y la toma de decisiones en base a datos con equipos de resolución de problemas de nuevo no hay que reinventar la rueda pueden usar los equipos que tienen si tienen ya un equipo de SRBI eso es más que suficiente y luego modelos positivos de adultos de comportamiento esperado y aprendizaje continuo y profesional eso no lo puedo enfatizar suficiente porque simplemente tener un taller como este por ejemplo no va a ser suficiente tiene que haber más asistencia técnica y asesoría y una de las cosas que estamos haciendo en el departamento de estados es que nos hemos asociado con CERC y The Rest para asegurarnos que estamos haciendo la parte de aprendizaje profesional pero a la vez también estamos dando asistencia técnica y asesoría te quería indicar el tiempo gracias es la una y diez ok los sistemas de soporte de varios niveles si ven a la izquierda esas son las características centrales que tienen el liderazgo tiene que estar involucrado en la toma de decisiones tiene que haber colaboración volviendo en base a evidencias inclusión equidad políticas y prácticas y de nuevo por supuesto los datos apoyo continuo y hable de todas estas cosas pero si funciona cuando estén hablando de integración de los sistemas a socioemocional de comportamiento tengo salud básica aquí porque a veces yo tuve un año donde tuve dos estudiantes uno de Kenia uno tenía leucemia y otro tenía un tumor cerebral así que yo tuve que ver crisis de nivel tres y cómo íbamos a coordinar los esfuerzos porque los horarios cambiaban no estar en la escuela esas son cosas en las que realmente tenemos que pensar y también otra cosa es ser muy intencionales cuando estamos pensamos en sistemas de apoyo de varios niveles también estamos pensando en esas intervenciones que son académicas y también entre la alineación y la integración dice integración anteriormente pero quiero enfatizar que tienen que decidir si esas intervenciones van a estar alineadas o si serán integradas y hay diferencia así que cuando están integrando han pensado un poco sobre ese programa o estrategia pero se están alineados y mantienen la integridad de esa estrategia o intervención vamos a ir a la parte de la que hemos estado hablando aquí estamos esto ya se hace para esta envaseado en evidencia la oficina lo utiliza no quería darles algo más cuando ya eso estaba haciéndose pueden tomarlo y seguir uno recopila la evidencia es realmente ver sus datos y analizarlos ahí es cuando van a hacer este proceso y ver si hay alguna inquietud adicionalmente lo que quieren agregar son diferentes datos quieren ver quizá el ausentismo crónico o encuestas de padres y realmente llevarlo sobre la mesa para tener una conversación enriquecedora de qué está pasando y por qué cuando hacen la lluvia de idea hay cosas que están factores contribuyentes a los estudiantes siendo suspendidos y tenemos que pensar en qué son e identificarlos antes de llegar a la causa raíz tenemos que pensar cuáles son estas cosas o violaciones de políticas si están en violación de políticas son justas y equitativas o no estas son las conversaciones que estamos teniendo en la lluvia de ideas luego llegamos a la sección yo puedo hacer un taller completo de análisis de causa raíz pero lo que quiero que sepan es que el análisis de causa raíz siempre recuerden toma lo que son los datos y lo lo pone en acción tomamos lo que sabemos y lo que encontramos y ahora vamos a ponerlo en acción y también les dice el por qué por qué está pasando eso y el por qué es muy crítico porque ahora tenemos los factores contribuyentes tenemos los datos ahora podemos diseñar nuestra meta de qué queremos abordar se entiende así que tenemos los datos tenemos los factores contribuyentes tenemos la causa raíz ahora vamos a tener un llamado a acción luego pueden hacer eso de varias formas también con la causa raíz el hueso de pescado si alguien lo recuerdo luego se tienen esos huesitos que salen y ponen los factores contribuyentes y tienen una conversación alrededor de eso o pueden hacer los cinco por qué y siguen haciendo la pregunta de por qué de cualquier forma está muy bien pueden conseguir mucha más información en nuestra página web viendo lo que dije anteriormente el programa de distrito y cómo funciona vamos a hablar de ignoren el nombre aquí esto puede ser algo más que tengan que hacer pero esto sí lo hacen cuando están evaluando si quieren un programa nuevo o viendo una estrategia de intervención existente esta también es parte de la rotación de oficina también internamente todo nuestro personal ha recibido entrenamiento esto ve seis componentes diferentes ya identificamos la necesidad ¿verdad? dijimos que la necesidad es digamos que los estudiantes afroamericanos están siendo suspendidos de la escuela de forma desproporcionada vamos a elegir eso como ejemplo la pregunta es entonces viendo la intervención tenemos que entender la necesidad hemos identificado cuál es la necesidad necesitamos una intervención que vaya a abordar ese tema luego tenemos que ver cómo encaja si se alina con nuestras prioridades actuales así se alinea con la comunidad y valores y si se hizo la investigación con la población de los estudiantes de esa demografía porque si no yo no lo recomiendo si si es un punto alto para decir bueno quizá esto sea una posibilidad y luego por supuesto quieren ver el nivel y el grado otro punto es la capacidad tienen ustedes la capacidad ahora mismo de implementar esto con el personal y financiero si tienen el capital humano y financiero para implementar esto también tienen que mapear cómo van a hacer esto en cuanto aprendizaje y asesoría profesional y luego evidencia real básicamente la evidencia para demostrar que la estrategia es efectiva esta es evidencia que hace eso si no pues probablemente no quieran y otra cosa es el apoyo y eso vuelve recuerdan como dije el cómo y hablamos de mapear el inventario de iniciativas saquen esa hoja y véanla como equipo y digan ok esto estas son las iniciativas que tenemos esto es lo que buscamos para abordar esta necesidad ya lo tenemos y es que simplemente no lo estamos implementando bien y tenemos que hacer ajustes o es que necesitamos reevaluar y que algo más se encargue de esa brecha y por supuesto finalmente el uso y el poder medir si esos componentes esenciales y prácticas son lo suficientemente buenas para hacer cambios a este problema que queremos abordar identificados bajo la causa raíz eso es mucha información pero si quieren volver y verlo también hay un enlace para que puedan ver los detalles y también pueden ver en nuestra página web pero este es un punto crítico porque tengo que ser honesto con ustedes cuando voy a las escuelas y hago las visitas incito esta es una conversación que siempre tenemos asegurándonos que estamos utilizando las intervenciones y estrategias adecuadas para los estudiantes incluso cuando sea nivel 1, 2 o 3 y luego yo tengo una muestra aquí de un plan de acción que es muy simple se tiene la meta van a identificar la estrategia que quieren utilizar y luego cuáles son las acciones que tomarán luego quién será responsable es crítico y los recursos necesarios en base nuevamente volviendo al inventario de recursos ya tienen el mapeo de recursos así que pueden simplemente identificar eso inmediatamente pero también en esta área quieren ver el aprendizaje profesional y el monitoreo de progreso cómo van a hacerlo que referentes utilizarán la fecha para completar y evidencia del hecho de que lo hicieron y ahí es cuando hacen el análisis cuando comparten la información y finalmente antes de ir al estudio de caso quería mostrarle esta imagen no sé si estamos en la lámina correcta voy a seguir espero que podamos seguir pero bueno en esta lámina aquí estamos hablando de las mismas cosas de construir ese sistema coherente que estaba mencionando hace un rato y cuáles son los datos que estamos utilizando si están alineados con un plano operativo estratégico y también quieren pensar en la misión visión y creencias las tenemos verdad y son nuestra base pero tenemos que asegurarnos que estemos alineados con ellos dentro de nuestro plan estratégico operativo y el próximo paso será ver el mapeo de recursos alinear iniciativas y ver las prácticas basadas en evidencia y ahí es cuando construimos el plan de acción y tenemos ese apoyo continuo luego comenzamos con el monitoreo de progreso y estableciendo esos puntos de referencia de lo que vamos a evaluar y qué tan a menudo y luego vamos a ver la evaluación y cuál es el resultado y reflexionar y decidir qué vamos a hacer para mejorar el próximo año esto vamos a practicar un poquito yo tengo un escenario para ustedes esperemos que se vea pronto gracias el escenario se los voy a leer yo creo que ustedes realmente piensen en la situación si creen que el maestro pudo haber hecho algo diferente si eso es parte de algún tipo de factor mitigante y si esto debe de ser una suspensión en la escuela fuera de la escuela o quizá ninguna vamos a conversar esto piensen en estas preguntas lo voy a leer el escenario es que Jaime recibe servicios de educación especial debido a retrasos en el desarrollo emocional con un programa de educación individualizado para su plena inclusión en el noveno grado mientras trabaja en un proyecto en su mesa habla en voz alta consigo mismo tras varias indicaciones el profesor se acerca se coloca junto al pupitre de Martín y le dice pare él se aparta energicamente de su pupitre en voz alta aléjate de mí para minorar cualquier otra situación el profesor se inclina entonces hacia él para susurrarle tienes que callarte estás molestando a los demás el niño se aparta aún más y se levanta gritando y le he dicho que me deje en paz la profesora intenta guiar a Jaime hacia el fondo del aula con su cuerpo sin hacer contacto en ningún momento Jaime le empuja diciendo tengo que agarrar el lápiz golpeándolo con un cuerpo al pasar en ese mismo momento el director se asoma por el ruido e interviene inmediatamente se le pide a la profesora que se reúna con el director para hablar de la suspensión de Jaime la profesora describe la situación y señala que Jaime tiene algunos problemas de impulsividad y que en realidad estaba intentando agarrar el lápiz de su pupitre para que le pasaran al fondo de la clase preguntas hay algún factor mitigante que debamos considerar para este escenario pueden colocarlo en el chat o levantar la mano un factor mitigante puede ser su impulso su impulsividad claro que si hay algo más hay algo en el chat déjenme ver nada en el chat no nada muy bien entonces él sí tiene algunos problemas con el control de impulso pero también creen ustedes que fue algo de esto intencional por parte de Jaime parecía que la maestra no se sentía que fuera el caso sí yo creo que para este escenario en particular dice porque si tiene problemas de control impulsos es una reacción más o menos normal una persona más reactiva y el hecho de que esté hablando en voz alta consigo mismo en su silla parece ser un comportamiento común entonces eso sería parte de trabajar con el estudiante no es como que el niño tenía una mala intención empujando a la maestra no fue con mala intención fue simplemente su reacción a la situación están hablando de técnicas de desescalación bingo cuando yo estaba haciendo la pregunta de si la maestra pudo haber hecho algo diferente que pudo haber hecho ella distinto qué tipo de estrategia de desescalación qué tal cuando ella fue a su pupitre y le pidió que dejara de hablar un posible problema con eso dependiendo de quién sea el estudiante alguien más en el sentido de que él está hablando en voz alta consigo por un motivo sí pero yo creo que también puede ser el espacio porque la maestra fue y se le acercó estaba hablando con él pero quizá invadió su espacio así que quizá por eso ella le empujó para alejarse se dijo aléjase de mí entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tratando de controlar o contener una situación que no la empeoremos y la escalemos tratando de hacer un contacto alguien colocó algo en el chat o en la traducción muy bien quién más debe estar involucrado en la conversación porque el director ahora entonces ha llamado a la maestra y él o ella quiere hablar de una suspensión debe de haber alguien más involucrado sí y servicios de apoyo trabajador social consejero quizá conozcan bien al estudiante y puedan hablar de eso un poco más dando apoyo al maestro la maestra creen ustedes que eso debe de ser una suspensión en la escuela o fuera de la escuela o ninguna qué les parece ninguna no puede decir por qué si no quiere decirme por qué puede darme otra alternativa parece que está relacionado con la discapacidad muy bien cuáles son algunas otras ideas que podemos tener en lugar de en la escuela o fuera de la escuela consejería qué tal y ahí es donde esa otra parte número dos que quién más debe de involucrarse eso puede que sea suficiente porque honestamente el niño no tuvo la intención de lastimar el gritar y al empujar el escritorio ciertamente no es para suspensión quizá digamos esto porque hizo contacto con el maestro y por eso eso era de suspensión ¿puedo? no sé ok si tienen otra alternativa en lugar de la suspensión y trabajar esos temas y volver a la raíz latín y reforzar cuáles son las rutinas y cuáles son las expectativas eso es un muy buen lugar para aprendizaje para ese niño todavía le pongo SS o SS no siempre es la mejor solución para solucionar el problema pero queremos que aprendan y esa es la mejor ruta que podemos tomar me parece yo sí sé que algunas personas han tenido desacuerdos por el hecho de que el niño sí hizo contacto con un maestro el líder dijo que sí tendría una suspensión en la escuela con servicios y consejería para el niño mientras está en la suspensión en la escuela pero esto ciertamente no es una suspensión en la escuela para que sepa aquí me es la 1 de 31 perdón si puedes lanzar la respuesta pero no sé si tienes la oportunidad de abrir el espacio para preguntas mientras tanto me encantaría ¿alguien tiene preguntas sobre esto? o cualquier cosa están calladitos hoy creo que es el fin de semana largo ok puede que sea eso bueno si no tienen preguntas muchísimas gracias por unírse nos hoy lo aprecio mucho pero si realmente quieren tener más conversaciones conmigo sobre esto siéntanse en libertad de comunicarse conmigo en el departamento de estado puedo colocar mi correo electrónico en el chat y si si tienen alguna otra pregunta con relación a eso yo sí aprecio mucho su tiempo y de nuevo si tienen preguntas no duden en llamarme quiero quiero también dejarles saber a las personas que vamos a colocar esto en nuestro canal de youtube de cipa si quieren volver a verlo porque es mucha información hay mucha información muy buena vamos a tener las presentaciones ahí y estamos dispuestos a enviar las diapositivas al que quiera verlos así que sientas en libertad de comunicarse con kim en cipa también hay información en el chat pero estará disponible para que la compartan con el personal gracias a todos si pueden terminar la encuesta por favor por favor llenen las encuestas de mucha utilidad para el gobierno federal eso nos quiere decir que si la información que compartimos es de utilidad o no que compartan que compartan las encuestas de la encuesta y que compartan la encuesta de la encuesta